Y otras noticias, los trabajadores de la N.E. aseguran que lo manifestado por la Secretaría de Finanzas sobre la situación estatal eléctrica, ellos ya lo habían denunciado, por lo que ahora esperan acciones por parte del gobierno para rescatar a la empresa eléctrica. Luis Dron, nos tiene todos los detalles a esta hora de la tarde. Buenas tardes. Buenas tardes, compañero. Me encuentro con Ángel Hernández, miembro del Sindicato de Trabajadores de la N.E., en torno al informe que dio ayer la Secretaría de Finanzas, Rixi Moncada, en el tema de la N.E. Aspectos que ya se sabían, que ya conocen y que han sido denunciados por los miembros del sindicato. Ángel, lo que ustedes esperan ahora es acción para que se pueda rescatar de una vez por toda la N.E., porque sin duda que es un problema bastante serio el que enfrenta el país con el tema energético. Gracias, licenciado. Bueno, sí, estuvimos escuchando atento ayer a la ministra Rixi Moncada con relación al tema del N.E. El tema del N.E. para nosotros no es desconocido. Para nosotros es un tema que nosotros le hemos denunciado. A las altas autoridades en el sentido de que no se ha hecho nada y se tomaron malas decisiones y por eso, por consiguiente, hay una crisis. La N.E. está hundida en una crisis, licenciado, financiera, operativa. Entonces, por lo tanto, lo que nosotros esperamos es que ese nombre, el gerente general, con propiedad, con las facultades, que le asista para poder tomar las decisiones y resolver o enmendar estas malas decisiones que se han tomado en el pasado o en la administración anterior. Entonces, nosotros sí estamos de acuerdo y para nosotros no es extraño ninguna de las cosas que así enumeró la ministra Rixi, sino lo que nosotros sí buscamos y es imperativo nombrar un gerente general. Y en este caso, o sea, si el ministro de la SEM va a tener la capacidad de gerenciar la Secretaría de Energía también y la N.E., pues ni modo, pero que le den la facultad y la potestad de poder tomar cualquier decisión que vaya en aras del rescate técnico operativo y financiero del N.E. Ustedes lo que quieren es acción, Ángel. Sí, más que todo es acción, porque de conocimiento nosotros ya, como le digo, hemos denunciado cualquier malas decisiones, cualquier tipo de corrupción que se dieron en la administración anterior y nosotros la denunciamos. Nosotros no somos ajenos a conocer todas esas malas decisiones, todas esas irregularidades que se dieron en la administración anterior. Entonces, lo que nosotros esperamos es acción, porque la N.E., le escuché también a la ministra Rixi, que nombraba a la N.E. un patrimonio nacional. Entonces, si es un patrimonio nacional, esperamos nosotros que en primer lugar no se incline a los generadores, que no, que se tomen las mejores decisiones. Porque sí, yo estoy de acuerdo que también es un patrimonio nacional, el cajón, cañaveral, esas empresas del Estado, y que por lo tanto deben de tomarse decisiones, licenciado, porque esto es lo que más afectado después, por las malas decisiones, por las malas administraciones y por los actos de corrupción, quien paga todas las consecuencias es el pueblo hondureño. Gracias, Ángel Hernández, miembro del sindicato de trabajadores de la N.E., ya han escuchado ustedes, quieren acción, ya que la situación de la N.E. financieramente es bastante crítica, y al final, pues, como él lo manifestó, de no tomarse los correctivos necesarios, pues el pueblo hondureño seguirá pagando este enorme agujero fiscal que enfrenta el país. Con esto, retorno nuevamente al estudio.